Este fin de semana en el Teatro Metropolitan estrena la obra Votemos. Está basada en un multipremiado cortometraje español. Es una comedia que plantea un debate sobre la salud mental, la estigmatización y los límites de la convivencia. Dirigida por Daniel Barone y con un gran elenco con el cual estuvimos hablando. El núcleo de la obra tiene que ver con un grupo de gente que se resiste en una reunión de consorcio a admitir a una persona que con una enfermedad mental y medicada podría llegar a ser un peligro a la hora de convivir. Y eso desata una tormenta que en el corto no está y que se desarrolla acá. Y que se desarrolla acá en un momento del mundo y en un momento de nuestra sociedad muy interesante. Entonces es como un pequeño país arriba del escenario. Somos siete que no nos podemos poner de acuerdo. Bueno, hay una sorpresa con mi personaje que no está reflejada en el afiche por decisión de Dani Barone. Bueno, y es una mujer que en principio no se muestra del todo muy convencida con lo que se plantea pero no toma una posición muy en contra de la posibilidad hasta que sí, digamos, se le cae muy rápidamente, se le caen sus terrores, sus miedos, su necesidad de seguridad. La locura es algo en un mundo como en el que vivimos, uno está muy cercano a eso. Porque vivimos situaciones límites, muy enormes. Y entonces, bueno, está cercano al que uno pierda la razón en muchos momentos. Y la obra habla de eso. Así que es que está bueno que nos divirtamos y que reflexionemos y que nos emocionemos. Y además lo interesante que tiene que los personajes son muy disímiles, son distintos, ¿no? Vienen de extracciones distintas y personalidades muy opuestas. Entonces, bueno, vemos miradas distintas de esa discriminación, ¿no? El texto me interpela porque creo que a todos los argentinos y a cualquier persona que lo vea lo va a interpelar porque trata de salud mental, habla de los prejuicios, habla del juicio de las personas sobre aspectos visibles y no tan visibles como puede ser la salud mental que quizá no es algo que respecta al aspecto físico. Entonces está como en una subcapa y por eso muchas veces se invisibiliza y se estigmatiza también. Entonces el texto a través del canal del humor, porque tiene mucho humor, lo toca el tema con mucho respeto, de todas formas. Y bueno, poniendo sobre la mesa posturas muy diversas respecto de este personaje que es el personaje que interpreta a Joaquín que va a venir a vivir al departamento que alquila a Alberto y el conflicto principal es en la reunión de consorcio salta, sale a la luz que le va a alquilar el departamento a una persona que tiene problemas de salud mental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!